hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí al canal y bueno pues el día de hoy les traigo una súper preparación que prácticamente todo lo tenemos en casa amigos para limpiar nuestro baño pueden limpiar desde la regadera el lavabo o la taza de baño también por los vitro pisos que normalmente están en la regadera también se pueden lavar y bueno pues no me van a decir que esto es una molestia siempre que se opaca se pone bien horrible entonces quiero mostrarles cómo con esta preparación la podemos limpiar y que quede brillosita y bueno pues si se preguntan qué es lo que pasó aquí pues resulta que se le cayó esta patita esta llave era de aquí y esta era de acá entonces lo que hicimos fue voltearla para poder utilizarla porque esta es la que utilizamos más entonces bueno pues aclarado ese punto quiero mostrarles esta preparación que como les digo es súper sencilla y solamente son dos ingredientes y este sería pues el jabón líquido para platos ya saben de la marca que ustedes tengan y del color que más les guste y vamos a necesitar también un poquito de pasta dental alrededor de una cucharada les recomiendo muchísimo que tomen un atomizador como éste para que su producto les dure más y también sea más fácil aplicarlo que es lo que vamos a hacer pues yo voy a estarle poniendo 300 mililitros de agua no sé si alcancen a ver aquí le vamos a poner agua de la llave y le vamos a agregar un chorrito de jabón líquido para platos ya les dije de la marca que ustedes más les guste es alrededor de una cucharada dos cuando mucho les recomiendo no ponerle tanto porque si no les va a ser mucho jabón y pues no queremos eso no queremos que esté espumando tanto y le voy a poner una cucharada aproximadamente ya más o menos ya le hallo el tanteo comprense de la más económica amigos me parece que aquí en méxico les guardé está para que la vieran me parece que esta es una de las económicas miren ya se terminó pero la guardé para que vieran ustedes que podemos utilizar marcas bien económicas para dejarlas como para hacer el aseo en nuestra casa entonces si ustedes les gusta de otra marca bueno pues comprense otra marca para ustedes y comprense una económica para sus preparaciones bueno pues una vez que ya le pusimos los ingredientes y el agua vamos a mezclar bien para que se pueda incorporar bien todo y la pasta dental pues se revuelva bien y se deshaga miren esto es lo que nos quedó de producto aquí está la marca que fue la que les mostré y si ustedes quieren para que se les haga más sencillo pues pueden ponerle el agua y la pasta mezclarlo y ya después ponerle el jabón y esto para que pues para que no se haga tanta espuma miren así también nos funciona ahora lo que vamos a hacer pues es rociar lo miren como pueden ver se alcanza a ver que si va a ser un poco de espuma y yo no quiero que esté espumando tanto entonces por eso es que le agregue esa cantidad de jabón ahora para la mezcladora que viene siendo esta voy a utilizar un cepillo dental para limpiar todas estas áreas que no llegaría yo con un estropajo o con un trapito bueno pues vamos a limpiarlo de esta manera y bueno para el resto del lavabo si lo podemos lavar con un estropajo miren este está completamente seco y limpio porque yo tengo dos uno para el baño y uno para la cocina entonces si les recomiendo mucho que ya para esta área pues si ya lo tallen con un estropajo porque ya sería más sencillo bueno pues ahora sí ya nada más vamos a enjuagar bien y quiero que vean cómo es que queda la mezcladora que es lo que a mí más me gusta cómo queda con esta preparación comienza a brillar de volada amigos esta preparación también les va a servir para su tarja para donde lavamos los trastes si ustedes la quieren hacer para esa área también se puede hacer bueno pues así es como nos quedó nuestro lavabo como les digo de la misma manera se lava también la taza solamente rocean toda el área ya sea por fuera por le levantan esta tapita le rocean también o le pueden echar un chorrito también a lo que viene siendo dentro de la taza para que la tallen y con eso queda más que bien y qué beneficios vamos a obtener con esta preparación bueno pues aparte del ahorro porque estamos haciendo una preparación para limpiar y para quitar los malos olores vamos a ahorrar bastante amigos vamos a economizar al máximo vamos a hacer nuestra preparación en casa y si se nos termina es súper sencillo y muy económico prepararla entonces para mí estos son unos de los beneficios además de que va a quitar los olores a orines de nuestro baño eso se me hace súper padre porque ya saben que siempre pues suele oler un poquito más la taza entonces si nosotros tenemos esta preparación aquí aún nuestros invitados cuando vengan le pueden dar una rociadita y se fueron los malos olores entonces si les recomiendo bastante utilícenla con toda confianza la pueden hacer en su casa y bien rapidito bueno pues quiero que vean cómo es que está aquí la mezcladora yo la voy a secar con un poquito de papel para que vean cuánto es lo que brilla que es una de las cosas que a mí en lo personal me causan conflicto a mí no me gusta que esté opaca y miren qué padre quedó y bueno pues esta área quedó súper limpiecita sin nada de malos olores y me costó nada limpiarla como vieron es muy rápido tanto la preparación como la limpieza y bueno amigos por último quería comentarles que si ustedes quieren hacer más preparación como esta pueden hacer todo su rociador todo su atomizador pueden hacer desde 500 mililitros hasta un litro con esas cantidades que yo les di tanto de la pasta como del jabón como ven sale bastante espuma entonces tengan mucho cuidado con cuánta cantidad van a agregar bueno pues ahora sí esto sería todo por este vídeo espero que les haya gustado muchísimo esta preparación y nos vemos hasta la próxima adiós y